Es un gusto estar el día de hoy con Alex Rodríguez. Alex es especialista internacional de la marca del Dr. Perricón y hoy nos va a platicar un poquito de lo que es la línea de esta filosofía que tiene Nicolás Perricón que él además de ser dermatólogo, nutriólogo, investigador, ha aportado muchísimo, ¿verdad, Alex, a la ciencia con su teoría del envejecimiento por inflamación? Entonces, pues platicamos, Alex, esta filosofía. Claro, la filosofía es, el Dr. Perricón, siempre está basado en la línea de decir que lo que uno ve, lo que uno come, la alimentación de uno, es muy importante porque al deber celular, si hay mucha inflamación, te vas a quedar afuera. Cosa que los ingredientes aquí son todos patentados, son todos liposolubles y son todos antiinflamatorios, muy, muy importantes. Dime algo, la línea del Dr. Perricón es para alguna edad en especial, o desde qué edad recomiendas? Sí, todo el mundo necesita antioxidantes, especialmente hoy en día a la gente es un joven, se pasan en la playa y muchas veces no gustan los de costo solar y es muy importante que a una edad muy joven uno empiece a beber y prevención del Dr. Perricón. Ok, y nos platicabas, Alex, ¿cuál es el producto estrella de la línea? El producto estrella de la línea es el Co-Paswa, este que está aquí, porque es un producto que te hace todo en la piel, te ayuda con todo, te ayuda con arrugas, con foros, la textura de la piel, y la hidratación, si una persona tiene opecha, esto es perfecto. La piel, si la pierdo un poco, le da un poco de radianza, eso tiene que ver chile, y también la pérdida de fineta, y lo más importante de este producto, que también te trabaja con cualquier producto, si una persona tiene una línea de telepatina, pero que en este algo como querer un push, eso sería el dicho medirina. Ok, perfecto. Y platicanos, Alex, el Dr. Perricón se involucra en crear, me imagino, sus propios productos, ¿no? ¿Él se mete en la composición y demás? Dr. Perricón siempre está haciendo formulaciones en el laboratorio de la seguridad. La vida de él es dedicada a cómo traer productos al mercado que son diferentes, a diferentes approaches que tienen tecnología. Entonces, él es el doctor que siempre sale con una idea diferente. Por ejemplo, ahora mismo te salió con el tucato, que es un peel, pero sin la reacción química, y nunca te lo quitas de la piel. Nunca has visto algo así. Sí, no, nunca. Que te ataca solamente a las células muertas, no te ataca a las células nuevas, hidrata la piel y también todos los foros, y te los purifica. Muy, muy, muy. Muy bien, eso sí, eso es un par de interesantes de este producto. Y en general, él me platicaba que él no, acerca de los productos, de los ingredientes, no meten parabenos. Muy, muy, muy importante. Hoy en día, sí, mientras que. Parávenes, no quieres. Si hay parabenes, no lo vas a hacer. Así es de minerales, tampoco. La fragancia, no te dañe fragancia, porque muchas veces la fragancia limpia, la piel a uno. Eso es, la formulación está muy, muy limpia, y eso es un punto muy, muy importante. Porque mientras mejor la formulación esté, menos producto no tiene que usar. So, con Dr. Perricón, last is more. Algo así, está de cinco a seis meses. Porque lo único que usas, es que te pones un momentito. Nada más. Para la piel entera. Para toda la cara. Toda la cara. Con esto, nada más. Wow, con una gotita de nada podemos usar toda la cara. Y cuando te lo pones en la piel, te bajas de la cuenta, que no te da un títico, ni grasoso, ni nada, porque es absoluto en la piel. Está tirado. Mira, ahí te dice, entra una mano y está bueno. Sí, delicioso. Alex, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, y pues por compartirnos la filosofía del Dr. Perricón, que es increíble. No dejen de probar esta línea, es impresionante los cambios que pueden tener en la piel, y sobre todo, lo que nos ayuda a prevenir. Muchísimas gracias. Y perdona, pero estáis. No importa, Alex, gracias. Gracias. Gracias.